Me duele tu nombre Cada vez que me duele lo grito Ya no se a donde Debo esconderme para no sentirla Son terribles madrugadas Las ciegas del cielo Y tus ojos aquí en mi almohada Me duele una luz en mi ventana Y sé que amaneció Pero sigues tan presente Siempre Y no digas que se te hizo tan Que te tienes que marchar Por favor vete y cierra la puerta Antes que me das una luz en mi ventana Me duele tu nombre Cada vez que me duele lo grito Ya no se a donde Debo esconderme para no sentirla Me duele tu nombre Cuando la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche cuando tu me amaste Y no se a donde A beber En suena, suena, suena En suena M��en Y no digan Asak Y no Señor Salimos, salimos, salimos Salimos, 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 salimos Salimos, 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 salimos 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 Salimos, salimos Salimos, salimos Salimos, salimos Salimos, salimos Salimos, salimos Salimos, salimos